¿Qué es el nuevo orden mundial? Flumna y el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es el nuevo orden mundial económico, ¿no? La verdad que está muy sabroso este tema, ¿no? La investigación fue desarrollada por un grupo de periodistas que hicieron esta investigación. Y está más bien dirigida al principio, al tema de Flumna, del cual lamentablemente no pudo escapar al flagelo de la corrupción. Porque el gobierno uruguayo le había vendido a Bari el 49% de las acciones. Lo que después el gobierno uruguayo tuvo que comprar ese 49% porque Flumna no las quiso más y tuvo que darse el Uruguay con el 100%. Posteriormente a esto, las corridas y vaciamientos del Banco Comercial y el Banco de Montevideo vinculados a las familias Ron, Peirano, la banca JP Morgan, el Chase Manhattan, y el Credit Suisse y el BGN y asociados, ¿no? El Estado decidió nombrar arbitrariamente, por recomendación, el Estado decidió nombrar arbitrariamente por el reconocimiento del ministro de Economía, Danilo Astori, a Ficus Capital para su venta. Ficus favorece a la Learjet Investment, la mejor opción, entre otras, según su director, Francisco Rabeca y Paul Elvese. Francisco Rabeca saben quién es, ¿no? Ahora van a enterar quién es. Recordemos que anteriormente enseñó el Paul Elvese como gerente del Banco Comercial en pleno corralito financiero, ¿se acuerdan del corralito financiero y comercial? Cuando ganaban la friolera de 50.000 dólares por mes, ¿eh? 50.000 dólares por mes, pagado por el mismo Estado y vaciaba sus arcas como gerente del mismo banco, sepultando a los hermanos Ron, suplementando a los hermanos Ron, mientras que los ahorristas reclamaban sus ahorros. Esto es lamentable. Durante ese periodo, el senador frenteamplista Vito Rossi, actualmente ministro de Transporte y mayor responsable de la privatización menemista actual de Pluna, junto a Danilo Astori, interpeló al ministro de Economía Alfie por esta inescrupulosa cifra y supuesto vaciamiento del banco, por la cual Elvese fue despojado de una función por el entonces ministro de Economía, ministro Isaac Alfie. Increíblemente no impide la venta de dicho banco por Ficus al grupo Advent International, propietario de OCA Argentina. Miren todas las vueltas que da la vida. Curiosamente, los dos principales de Ficus, Francisco Rabeca, Francisco Rabeca, y sobrino de Mariano Arana, actual senador del Frente Amplio, y Paul Elvers, de nacionalidad holandesa, habían trabajado anteriormente en Excel Group y en Abayment International, respectivamente, al igual que Matías Campiani, padre el que trajo, el que trabajó en Excel, y ahora es vicepresidente, Advent y presidente del nuevo banco comercial. Todo anda en la vuelta. Y esto es lo más importante, esto es lo más importante. Queda en evidencia que los fondos de Excel y Advent pertenecen a los mismos inversores, y a los puestos de confianza, rotan de uno a otro, así como los ex ministros, como el señor Rabeca, se ocupa de hacer lobby inmediatamente, mediante influencias a nivel político, a través de terceras empresas, para conseguir estas dudosas adjudicaciones directas. El banco comercial, Pluna y, adivinen cuál, la zona franca de Montevideo, Aguadas Park. Yo ya hice un video sobre Aguadas Park y dije que ahí había corrupción y que ahí había favoritismos políticos porque estaba metido el sobrino de Arana. Bueno, aquí está la prueba. El sobrino de Arana es un corrupto, como Arana es otro corrupto porque han favorecido a estos temas. Y bueno, como el mismo Vito Rossi, que es otro corrupto porque también favoreció a estos temas. Señores, hay cosas que pasaron en el gobierno de Valle, pero hay cosas que pasaron en el gobierno de este gobierno, el gobierno anterior de Tabaré Vázquez, como por ejemplo esta, Aguadas Park. Fue otorgada en el gobierno de Tabaré Vázquez. ¿Y sabe quién financia Aguadas Park? El Banco República. ¿Se dan cuenta? Ellos mismos hacen la empresa, la hacen financiar por el Estado y se llevan la ganancia. No, señores, esto es demasiado grueso. Hay que terminar con estas corrupciones baratas, esta manga de sinvergüenza que hemos puesto en el gobierno. No, señores, vamos a terminar. Bueno, compañeros, como ven, la cosa está lindísima. Esto sigue en pila, mire que este es el principio nomás. Bueno, gracias, compañeros. Gracias. 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 Gracias.